Nosotros ya nos vamos. Como desees. Por favor, no se levante. Adiós. Nos vemos pronto. Buenas noches, hija mía. Abuelo, ¿por qué le dejaste irse de casa? ¿Por qué no le pediste que se quede? Porque tu hermana necesita tiempo, hijo. Ni yo ni nadie puede curar una herida tan profunda. Solo el tiempo. Yo no puedo hacer nada al respecto. Ella sabe que esta es su casa. Regresará cuando esté lista. Señor, me voy a ir.